Y ahora les voy a mostrar fotos, porque tengo fotos de mi empresa Acá, esta soy yo ya, esta era yo Y acá está él Bueno, eh... Llegó la camicon ¿Qué tengo para contarles hoy en este video de mierda? Bueno, hoy les voy a contar un story time de mi familia Ya sí lo voy a contar Quizás les puede llegar a interesar Así que vamos a empezar la historia Si me ven masticando, si no te gusta, te parece medio incómodo Ahí está la puerta Acá ustedes no la ven Ahí está la puerta Hacemos la primera historia A raíz, la única historia que voy a contar No esperen mucho de mí hoy, porque es tan burguesa Voy a contarles mi primera vez con un chico No les voy a contar mi primera vez sexual No les voy a contar el acto, no les voy a contar eso Les voy a contar... Y por todo O sea, yo voy a contar toda la situación ¿Entienden? Como que desde el principio Y mi relación Porque yo, aunque a muchos de ustedes Les cueste procesarlo Como que entenderlo Yo estuve en una relación Y esto empezó cuando yo estaba saliendo con una chica Estuve con otros hombres Pero este fue como el verdadero ¿Entienden? Entonces les voy a contar Porque esta no fue hace mucho Esto fue hace poco Estamos hablando de acá Hace dos años O tres Yo estaba hablándome con una chica Que era como mi novia Que fue hace dos o tres años Fue la primera persona que me rompió el corazón Vamos a ponerle un nombre Maribel Maribel me rompió el corazón Entonces yo de ahí Toda rota No, mentira Entonces yo con Maribel No me hablo más Hasta que después de dos meses Vuelvo a hablar con Maribel Pero esta vez Empiezo a conocer A una persona que teníamos en común Que era un chico Un amigo de ella Amigo Pero rico mía Pero rico mía Que tunqui tunqui Yo decía quién es este Y de dónde salió Bueno, ya fue Empezó todo así Esto habrá sido a mediados de enero Febrero De hace 300 mil años de Cristo Y ahí empezamos nuestra Amistad Amistad No, mentira Mentira Todavía no había llegado a nada Ojo Porque el listero se pone muy rancia Y quiero que sepan Que todo lo que voy a decir ahora Juro solemnemente decir la verdad Como si estuviera en un juicio ¿Ok? Así que después de ese verano También extraño En el que conozco a este Chabón, pibe Yo como que pego como una buena onda Con esta persona Vamos a ponerle el nombre Mario Ahora en todos nombres de mierda Viste 50 años tenía Le vamos a poner Tomás Tomás Me empieza a dar como Una imagen O sea, como que empezó a percibir Que era una buena persona ¿Ok? Como que en el fondo Yo decía Este chabón Me cae bien O sea, yo no sé Que estaba pasando con mi novia Yo no sé si está con ella Pero bueno No, no estaba con Maribel Por él le decía Y se la Después de ese verano Yo empiezo a tener Un desencuentro con Maribel Habían Como corrido Un rumor Por ahí Dando vueltas De que yo La había engañado A Maribel O sea Era la segunda vez Que yo estaba con ella Porque habíamos Con todo devuelto Y yo ya era amiga De Tomás Tomás estaba en medio De nosotras dos Y nosotras Diéramos algo ¿No? Y él se empieza Como que a pegar Mucha buena onda Conmigo Rari Yo en ese momento Un ingenuo ¿Viste? Yo era como un gacho Así Como que No esto ¿No? Pero mentalmente Yo pensaba No es mi amigo Después de todo Que se yo Lo conocí Salíamos Que pum Que pa Y ella empieza A desconfiar de mí Porque se decía Que yo había estado Con otra persona Lo peor de esto Es que yo no había estado Con nadie Yo me junto Con Tomás Porque he sido tipo No sé Un día cualquiera Random Tipo como que Siempre nuestra relación Vínculo fácil Yo le decía Che Tommy ¿Qué haces? O él me decía Ewe ¿Qué onda? Pinta algo Y nos juntábamos Y mi novia Por ese lado Que era Maribel Ella desconfiaba Desconfiaba Hasta que se junta Pumba Se junta con Un amigo Vieron el típico amigo Con el que se dio Pero ustedes dicen Ay no Pero no pasa nada No pasa nada Porque ya pasó Y no sé qué Y son amigos ahora Yo no Estaba tranca Como que tampoco Me hacía la vuelta Con eso Clash Llamo a Tomás Y le dice Tommy No sé qué haces Nos juntemos Nos juntamos Tomás viene a mi casa Que se yo En una Pumba Tomás se saca la remera ¿Por qué? No sé Nunca voy a saber esa historia Yo solo me acuerdo de eso Que fue cuando creo Que todo empezó Tomás metía la cara Porque yo estaba mal Con Maricel Maribel Perdón Maribel O sea yo estaba mal Con Maribel Entonces con Maribel Ese día se había juntado Bueno con ese amigo Supuesto Ese día Bueno Tomás aprovecha Y dice Listo Ya está La tengo Ya había estado con la otra Y ahora quería arrancar Por el mejor lugar Y listo Me encará Yo me quedé tipo Bueno de una Total Tranca Ni era lesbiana La loca No Me tiró la cara Y se la corrí No pasó nada Se quedó Ay no para Fue así como pasó Si se la seguí No sé Quizás se la seguí ahí O quizás no Lo peor es Que yo saqué una foto Como para darle celos a ella Porque ella estaba con El amigo ese Entonces yo subí una foto Con Tomás Donde Tomás estaba en cuero Porque hacía calor Y estábamos en la piel En mi pieza No me acuerdo dónde Entonces estaba con él Y sacó una foto con Tomás Y la subaba a Instagram Inclusive Tomás Tomás se metía En la situación Y Tomás decía Sí, sí Subí esta foto Tomás Eras un culiado Bueno Tomás se aprovechaba Se aprovechaba De mi vulnerabilidad De Terminamos así Estando Pero nada más Un beso Y se fue Cuando él se va Yo digo Ah listo O sea yo podría haber estado Con Sakefron Con Miley Sairu Y terminé estando con Tomás Podría haber engañado A mi novia con otra persona Y la había cagado Con este amigo En común O sea F La peor Le terminé contando Que si yo Me perdona ella Me perdona Y después no me termina Perdonando un carajo Así que bueno Yo ahora Soy fiel Ya Entonces le agarré Termino mi relación Con Maribel Y empieza Mi relación con Tomás Porque yo no les conté En el principio de la historia De que Tomás Maricel Y yo Éramos figuras públicas O sea no No éramos influencias O sea no Pero yo acá tenía Como mi lugar de Oh wow Y de perrente Estaba saliendo con un chico Todo el mundo se entera De la situación Y yo Decido Seguir viéndome con Tomás Pero por qué Estaba dolida todavía Yo no superaba Maribel Creo que el tiempo pasaba Y los días pasaban Y yo seguía juntándome con Tomás Me hablaba Me venía a buscar Digamos al shopping Nuestra relación igual Siempre se basaba en salir a comer Dar vueltas Y joder Pero no importa Yo era feliz Él era feliz Pero no era completamente Cierto Yo con Tomás Ya como saben Vivíamos pasando el tiempo Yo en mi vida Tenía muchos cambios Muchas demás cosas Atrás de esas relaciones Que les estoy contando Yo es como que me agarro De Tomás ¿No? Como que lo agarro Como que no estoy orgullosa De lo que estoy contando Para nada Lo hice Cuando pasa esto Nosotros salíamos de joda Salíamos a los lugares Que eran más concurrentes Donde estaban nuestros amigos Personas y todo Que nos conocían A todo esto Cuando nosotros empezamos A subir fotos juntos Todo el mundo Todo el mundo nos amaba Éramos la pareja del año La pareja infiel del año El problema fue Cuando no estaba de novia Pero salíamos de joda Y en un bolche muy concurrente Donde íbamos siempre Yo me cruzaba a mi ex Y en una Estábamos caminando De la mano Con Tomás Íbamos así Caminando Que se yo Y le suelto la mano Porque de perrente Veo que estaba Maricel Estaba contra la pareja Estaba con otra persona Creo que con un chico En ese momento Maribel Estaba con muchos chicos también Lo desagarro Voy caminando Y él se queda Así estáticamente Y yo voy Como una loca Perra empoderada Buscando a mi amor Imposible Porque yo nunca La había superado Y la agarro Ella me mira La miro Tomás ahí así Con la mano estático De donde lo había dejado Y la empujo Contra la pareja Y me la chapo Colta Fue como una secuencia O sea Fue una secuencia fuerte Claro Yo en ese momento No pensaba En las secuelas Que podría dejar En la mente de Tomás Pero Tomás Estaba sufriendo por dentro Seguramente Estaba estático así Con la mano así Y no se movía Tomás después de eso Me perdonó O sea Yo me chapeé Medio el que era mi ex Con la que La habíamos cagado Después de esas secuencias Yo me acuerdo Que ya al último Nuestra relación Iba así Como que medio Ébamos como que Yo también tomaba Medio todo con pinzas Me acuerdo que A mí me pasaba A bujar Siempre O sea En mi vida Me he tomado Un puto bondi Para ir a verlo Lo raro Es que yo tampoco Conocía la casa Y me acuerdo Que todo el mundo A mí me decía Tipo Ese pibe es gay ¿Es gay o no? Tu novia es gay No sé qué En el colegio Me preguntaban Tipo ¿Qué onda él? Yo le decía No es metrosexual Resulta que él Era modelo No sé qué Y me contaba Un montón de cosas así Por ejemplo Se había puesto un nombre Que en vez de Tomás Se llamaba Jonas Ponele Le decía No sí Porque yo me llamo Jonas Porque vivía Estados Unidos Dos años Y demás Y cosas así Y el loco me contaba Que había estado Con mil minas Que a la ex La había cagado Con tal Y no sé qué Y un montón Y pero como yo Era tan difícil de conseguir Porque él la remaba La remaba La remaba en pala Con dulce leche Nutella Con toda la cosa puesta Y yo no le daba bola Porque en mi interior Pasaba que yo todavía No había superado a Maribel ¿Entienden? Entonces yo con él Que él me brindaba su corazón Me buscaba todos los días Me buscaba del colegio Me buscaba Tenía mi edad menos O sea Él tenía 17 años Y me acuerdo que Tomás No tenía ni licencia Creo Tenía 16 Estoy re mal de la cabeza A mí a Maribel Me había dicho Que tenía una empresa Con el que trabajaba Con este hermano Porque había venido De Estados Unidos Y había vuelto Y yo me creía Todas sus falacias El chabón me contaba Que él había cambiado Su cara Tipo su rostro Todo Sin ninguna estética Crema Tipo nada Ninguna operación Digo eso ¿No? ¿Vieron esos audios Como para cambiar Tipo el color de tus ojos Como ley de atracción Y esas cosas Bueno Él decía que Le había cambiado Todas las facciones De la cara Por eso Entonces él me intentaba Conquistar por el lado espiritual Porque él sabía Que a mí me gustaba Se había cruzado A una bruja Algo por el estilo Iba caminando Él tranquilo Lo cual de película Se la había cruzado Y ella le había dicho Vení a entrar No sé qué Y que ella le había dicho Que nosotros estábamos Escuchen esto Destinados a estar juntos Él me decía eso Yo me comía Todas sus falacias Resulta ser chicos Que esas cosas Después él me terminó Diciendo que era todo mentira ¿Cómo? Inclusive en un momento Me revela Que el color de sus ojos No era del color de sus ojos Tomás era un tipo muy extraño Bueno termina Succediendo que yo Supero a Maribel Aplauso Porque costó Supero a Maribel Maricel No me acuerdo Como se llama Costó Pero lo logramos Resulta que cuando Las voy superando Quizás yo no me importaba tanto O sea Habíamos estado hablando Como cinco meses Dentro de que yo No me había dado cuenta De sus mentiras De todas las mentiras Que me había dicho Como esas que le conté La bruja El color de ojos Entonces ahí yo dije Bueno está Yo no quería nada Yo no quería estar de novia Con él ni nada En una pared Él a mi casa ¿Viste? Con bomboncitos Y unas cartitas Y unos cartelitos Ahí casi muero Porque claro Yo decía ¿Por qué me pasa esto a ti? Porque yo No es que estaba enamorada No estuve realmente tan enamorada Lo quería un montón Pero bueno Como él me dio cosas O sea La realidad Es que me dio pena Vino Después de cinco meses De estar inseguro Pobre Porque él estaba seguro Re inseguro Conmigo Y con un montón de cosas Que yo iba Me chapaba a las minas Y el otro 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 Entonces a mí me dio penita Empieza nuestro Noviazgo No duró ni un mes O sea Terminamos Seguimos 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 Y esto nunca pasó O sea Yo con él No llegué a tener relaciones Nunca De ningún tipo O sea Si ustedes me preguntan Yo no llegué a tener Nada Ni un roce Yo nunca conocí a la familia de él O sea Yo la conocí cuando cortamos Por ejemplo Y él me ha dicho Que tenía una casa enorme Que no sé qué Él tenía un departamento También Que tampoco Nunca lo llegué a conocer O sea Estuvimos como seis meses Y él venía a mi casa siempre El chabón O sea No, nunca había conocido a la familia O sea Ustedes entienden Eso Tipo Estar en una relación Y no conocer a la familia Me parece un montón Es como fuerte Nunca la acompañé Al lugar Donde era modelo Y demás Lo cual sí Le creé un poco Pero como que él era muy mentiroso Y llegamos A la conclusión De que era mitómano Pobre Maribel La cagué Y le metí los cuernos Con un mitómano Resulta que yo No podía Había algo que me impedía Estar con él O sea Estar con él así Tipo En ese sentido Pero bueno Él decía Que él en su pasado Había sido un forro Entonces era como Lo que le tocaba conmigo ¿Se entienden? O sea Como que no me lo decía mal Me lo decía bien ¿Por qué alguien le decía eso? Y ahora les voy a mostrar fotos Tipo Tengo fotos impresas Porque yo usaba la pola Lo dividieron Les voy a mostrar un par de fotos mías Para que se den cuenta Nos hacíamos las fotos Re contra Bueno miren Acá Esta soy yo O sea Esta era yo Ahí re milipili Y acá está él O sea Era bastante Modelito Así como las facciones Ahora está destruido Igual Tomás No da más Se cae a pedazos Yo termino con Tomás La relación ¿Y qué pasó? Claro Yo nunca les terminé Diciendo por qué terminamos Yo le termino diciendo De un día para el otro A mí se me van las ganas ¿Viste? En una yo le termino diciendo Nos tenemos que juntar a hablar Yo como que había cosas Que me estaba cansando De Tomás Pobre Tomás No hacía nada Era una víctima Tomás Era mi toma No me mentía En un montón de cosas Como sus cosas personales Pero no es que me había cagado Agarra Tomás Y viene Y me acuerdo que le corté En un bar creo Y le dije tipo Nos tenemos que tomar un tiempo No sé qué Y chau Como que Tomás Como que si lo dije así Me chupó un huevo No lloré Nada Habíamos estado un mes de novios O sea Habíamos estado como cinco meses saliendo Yo no estaba segura De estar con él Nunca O sea De estar Si lo quería mucho Lo quería en mi vida Lo quería conmigo Pero bueno Pobre Tomás Y en ese momento Que yo le corto Él como que desaparece Le hablaba a la hermana Y le decía Che lo viste a Tomás Está vivo Que se yo Me decía Ya te voy a contestar Viste como es él Desaparece Después de todo ese tiempo Que él desaparece Vuelve a aparecer Me cuenta así Que estuvo de viaje O sea No sabe Y terminó siendo eso Nunca estuve con él Pero fue una relación linda Cuando yo estaba de novia Porque me vuelvo Como uno de novia Después de él Me pone una relación Re seria Que se yo Con una persona Como que empezaba A tener peleas Con esta persona Con la que estaba saliendo Y aparece Tomás Justo en el medio Otra vez Nada Aparece él Y como que Siempre hacía chistes Como resentidos ¿Vieron? Tomás siempre fue así Como hacerte chistes Como Ah claro Porque conmigo Nunca hiciste O ah claro Porque conmigo Pero jodiendo ¿No? Como que él Ah No le dije No le dije Ahora Tomás Hasta el día de hoy Yo soy el amor de su vida Incluso él Ha tenido otras ex Que hoy Me hice amiga Actualmente Soy amiga De una ex De Tomás Que fue después de mí Pero hasta ella Me decía Que él O sea Se iba pensando en mí Que nunca me había superado Y yo soy el amor de su vida De la vida ¿Entendés? Estuvo con un montón de chicas Si viene el amor de la lesgrina Más torta del mundo Pobre Me acuerdo que estaba con esta persona Y aparece Tomás Y me acuerdo que no sé qué pasó Me habla Maribel Y me dice Che mirá que Tomás está diciendo esto De ustedes Tipo de la relación De que pasó esto Después de un año De haber cortado Y me acuerdo que yo me recalenté Le hablé Yo me llevaba re bien con él Encima Me acuerdo que yo lo agarré Lo empecé a bardear Pero con toda Con toda O sea miren que si yo me enojo O sea si yo me enojo A ese nivel No me quieren conocer Pero ni en pedo Porque Te quiero moverse a gato Mami Llama Me llama Lo bloqueo Lo bloqueaste del número O sea no querés saber Nada de Tomás No lo quería en mi vida O sea yo me había enterado Que era Remy Tom Y un montón de pelotudeces Y no querés saber nada de él Y agarra Y desaparece O sea Pero desaparece Esta vez desapareció de verdad Vieron que él desaparecía Si iba en bicicleta Como Se borra Instagram Se borra las cuentas Se borró Whatsapp O sea Tomás se hizo Hippie Y bueno Después lo terminé Encontrando Después por cosas de la vida Casualidad Así que hasta el día de hoy Nos llegamos bien Es como que nuestra relación Fue así como un altibajos Esa fue mi relación con Tommy Si esperaban que sea Otro tipo de video No Para ese tipo de videos Suscríbanse Para estar al tanto Y esta es Mi meta O sea Quiero que cumplan este reto Quiero que leen like Si llegamos a los 500 likes O sea no le estoy pidiendo nada Realmente Llegamos a 500 likes Hacemos un video con Tomás Que estamos re diferentes Estamos re cambiados Le voy a preguntar un montón de cosas Quizás salen un montón de cosas De la relación a flote Así que denle like Comenten que les pareció El video de la story time Mi primera vez con un chico Que fue como la La vez más importante De mi vida Like Suscríbanse Los amo Espero que les haya gustado La story time Y nada Si va la camigón No se olviden de hacer la final Chao pelota Adiós Chau.